¿Qué es el perro? ¿Qué es? Chichi. ¿Qué otras palabras? El borrego es el gato. ¿El gato? Mísli. Mísli, güey Mísli en el monte, ¿no? Ajá. ¿Hay escuelas bilingües en otros pueblos indios? Santa Catarina o los otros. Pues fíjense que no son indios. ¿No? No, para nada. Los indios, el indio es aquel que llegó y que dijo que estaba en la India, pero se equivocó. Sí, claro. Estábamos en el Estado de México y mucho cuidado con decir indios porque nosotros no somos ningunos indios, somos 100% natales, nahuatlacas, mexicanos. Sí, ¿dicen indígenas o no? Indígenas. Indígenas que es diferente indio, ¿verdad? Sí, claro, claro. Tiene mucha diferencia decir indio. Yo soy maestra de la escuela bilingüe. Decimos casa. Un, dos, tres, 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 dos, dos, tres.